Aquí estoy en el día de hoy con Aurora Rodríguez, una de las personas que vive aquí en nuestra comunidad. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en las subdivisiones? Yo tengo tres años de vivir aquí. ¿Y qué cambios has notado en nuestra comunidad? Bueno, cuando yo llegué aquí, pues todavía había muchos terrenos desocupados. Nosotros desde hace un año hemos visto mucho crecimiento aquí en nuestras colonias. A mí me gusta muchísimo aquí porque hemos encontrado lo que es mucho aire puro. Nos gusta mucho vivir fuera de la ciudad. No nos importa manejar para comprar nuestras cosas o ir a los trabajos porque en verdad vale la pena vivir fuera de la ciudad. Porque en la ciudad hay mucho estrés. Entonces fuera de la ciudad pues es mejor aire puro, mayor tranquilidad. La colonia es muy tranquila. Las personas pues se dedican a sus trabajos y a mejorar sus terrenos porque en verdad es mejor tener su propiedad. Y ha habido mucho crecimiento. Incluso hay muchas personas que están comprando casas a muy buen precio. Las zonas son accesibles y la gente les gusta. Y también lo que se está viendo es mucho desarrollo en negocios. Sí, esperamos que pronto pues haya mucho más posibilidades de crecimiento en desarrollo, en negocios y todo eso. Pero la colonia es muy, muy bueno. Muy bueno todo. Tenemos los servicios que son de limpieza para los desagües. Pues lo que es limpieza de basuras y todo eso. A nosotros nos gusta mucho vivir aquí. ¡Gracias!